Don Honorio, carnes y pastas argentinas, establecido en un local con más de 50 años de tradición gastronómica en embalse, con pastas caseras de elaboración propia y carnes argentinas con cocción en una parrilla de alta calidad. Don Honorio presenta este miércoles 20, noche de stand-up, con una cena show a partir de las 21 horas. Don Honorio, un punto de encuentro para disfrutar con toda la familia. Y por eventos especiales y corporativos, hagas su consulta con anticipación. Te esperamos en Hipólito Yrigoyen, 328 Embalse de Caramuchita, Córdoba. Reservas al 3571-485-124, Whatsapp, 3571-3172-89. Y en Facebook nos encontrás como arroba Don Honorio Embalse. Don Honorio, carnes y pastas argentinas.